La adrenalina regresa a la Ciudadela con el reto 3x Rexona Clínica by Desafío 2024. El reto 3x Rexona Clínica by Desafío vuelve a la Ciudadela prometiendo una temporada más intensa que nunca. Conoce quiénes fueron los desafiantes seleccionados por el público. A partir del 28 de octubre, los seguidores del reto 3x Rexona Clínica by Desafío podrán disfrutar del primer capítulo de esta segunda temporada a través del canal de YouTube de Caracol Televisión, donde se realizarán intensas pruebas que desafiarán a los participantes. En esta ocasión, los colombianos tuvieron la oportunidad de votar y elegir a ocho participantes o mejor, ex-participantes de distintas temporadas del desafío, quienes se enfrentarán a pruebas aún más extremas. Los ocho participantes elegidos para el reto 3x Rexona Clínica by Desafío 2024 son Gaspar, Karen, May, Flaca, Arandu, Jan, Francisco y Héctor. Estos competidores deberán superar tres circuitos, estrés, calor y movimiento extremo, poniendo a prueba no solo su resistencia física sino también su fortaleza mental. En cada capítulo habrán eliminaciones y solo un hombre y una mujer se llevarán a casa un premio total de 25 millones de pesos para cada uno, lo que sin duda elevará la competencia a otro nivel. La expectativa es alta y los seguidores del programa no querrán perderse ni un instante de esta emocionante temporada. Prepárate para vivir el reto 3x Rexona Clínica by Desafío 2024, donde la estrategia y la resistencia serán claves para alcanzar la victoria. No te pierdas el primer capítulo y acompáñanos en esta aventura llena de adrenalina. Reto 3x Rexona Clínica by Desafío ¿Cuándo inicia? ¿Quiénes son los participantes y cuál es el premio? Cada vez está más cerca el reto 3x Rexona Clínica by Desafío, una experiencia que reúne a los superhumanos más queridos de todas las ediciones del exitoso formato de Caracol Televisión. El desafío se ha convertido con los años en uno de los formatos más esperados por la televisión, quienes desean ver las intensas competencias en las que los superhumanos ponen a prueba habilidades como la resistencia, la fuerza, la concentración, la coordinación, el equilibrio, la puntería, entre otras cualidades. Desde que se terminaron los 20 años del programa, muchos han querido saber más sobre sus ex participantes y acerca del reto 3x Rexona, Clinical by Desafío. Para esta contienda quedaron seleccionados por el público ocho grandes atletas que estuvieron en diferentes ediciones de la producción. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el hecho de que la mayoría de los deportistas se presentaron en esta temporada emitida en 2024, lo que demuestra la gran acogida que tuvieron entre los verdaderos fanáticos del programa. Karen, Gaspar, Arandu y Francisco tendrán que dejar a un lado los desacuerdos que tuvieron en la Ciudadela durante el reality para concentrarse en la nueva disputa individual en la que deberán enfrentarse también a grandes jugadores de la talla de Mai, La Flaca, Jan y Héctor. ¿Cuándo y por dónde ver el reto 3x de Rexona Clinical by Desafío? Los verdaderos admiradores de este proyecto podrán disfrutar de su capítulo de estreno el 28 de octubre a través del canal de YouTube de Caracol Televisión. Allí serán testigos de los intensos circuitos que deben superar los concursantes para así lograr avanzar en cada etapa y estar cada vez más cerca del jugoso premio que se está disputando. Cabe resaltar que en cada episodio habrán eliminaciones, por lo que a diferencia del desafío convencional, los integrantes deben dar su 100% en cada una de las pistas, pues un mínimo descuido los puede alejar por siempre de tal anhelado sueño. ¿Cuál es el premio que está en juego? En comparación con el desafío 2024 en el que hubo un único ganador que se llevó a casa 1.200 millones de pesos, este reto contará con dos triunfadores. Se trata de un hombre y una mujer quienes se quedarán con la cifra de 25 millones de pesos cada uno. Paola Solano del desafío respondió a las críticas luego de que Gago le pegara a su hijo. La ganadora del desafío 2021, Paola Solano, apareció en redes sociales para aclarar qué fue lo que ocurrió y enviar un contundente mensaje a quienes la critican por la forma en la que cría a sus hijos. Paola Solano es sin duda una de las superhumanas más recordadas de todas las ediciones del desafío, no solo por su relación con Gago, sino también por el hecho de que se coronó como la ganadora del formato en 2021 cuando se llevó a cabo la primera versión de Vox. La mujer ha traído al mundo a dos pequeños que constantemente presumen en sus redes sociales, por lo que recibe halagos y comentarios negativos sobre sus métodos de crianza. Fue justamente un video el que desató todo tipo de reacciones en internet. La ex participante publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi 500.000 seguidores, un clip en el que se le logra observar acostada al lado de su hijo Segundo. Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue el hecho de que Gago le propinó un pequeño golpe al bebé en la frente, lo que generó muchos disgustos en la plataforma digital. Cuando están esperando la foto pero resulta que es un video, la cara de cansado de sonreír de Joaquín es única, señaló Solano. No obstante, las respuestas no se hicieron esperar, pues muchos dijeron, qué pesado ese papá. Gago es más brusco con el bebé. Nada chistoso del papá y después, ¿por qué los niños son bruscos? No, papá, no hagas eso. Si es un bebé, la cabeza es re delicada. Gago es impertinente, juego de barrio y le da duro porque se escucha, entre otras cosas. Al ver la polémica que se había creado por el post, Solano apareció en las historias de la citada red social para aclarar la situación y respaldar la postura de su pareja sentimental, argumentando que es necesario criar niños fuertes que tengan la capacidad de defenderse de los problemas que aquejan al país en la actualidad. Aquí las mamás que criamos niños fuertes, valientes, no de esos que se caen y se quedan en el suelo llorando, se aterran por una palmadita en la frente, pero no les importa que salgan solos a la calle, fue una parte del mensaje que ella escribió. Vi del desafío apostó una generosa suma de dinero con Wescol para una pelea Somos Varones. A través de una publicación en redes sociales, Wescol y Vi del desafío confesaron que están apostando una millonada a dos hombres que se enfrentarán en el ring de boxeo. Wescol se ha posicionado como uno de los creadores de contenido digital más influyentes de Colombia, no solo por las transmisiones en vivo que realiza, sino también por los eventos que lleva a cabo en diversas ciudades del país, en los que convoca a diferentes personalidades del entretenimiento nacional y en los que tiene la posibilidad de conocer a una parte de sus seguidores. Recientemente el joven llamó la atención debido a que tuvo un encuentro con Vi, refuerzo de Natalia en el desafío 2024. En el clip que ya recoge más de 2 millones de reproducciones y casi 60 mil me gusta en la red, se les logra observar cerrando el negocio y advirtiendo que tan pronto se termine la pelea, ellos se encargarán de darle la plata al otro. Aquí tenemos el caso de la pelea Hércules vs Big Mike. No, o sea, usted sabe que nosotros somos varones, pero aquí ya está inmediatamente, se acabe la plata, va el uno y le paga el otro, dijo el superhumano mientras le ofrecía un apretón de manos a su contrincante y sostenía con la otra la suma de 10 millones de pesos.